¿Se siente amenazado o ha sido víctima de secuestro o extorsión? Le recuerdo que porque hablaron por usted fue que le bajé los 10 millones de pesos, señor. Mañana no quiero errores con mi dinero a medio día. El gaulo de la policía está aquí para ayudarlos. En la línea 165, especialistas como psicólogos y pedagogos están altamente capacitados para recibir su denuncia y dispuestos a brindar el apoyo y asesoramiento que necesita. ¿Se encuentran a mi tía? ¿Se encuentran a mi tía? ¿Le necesito ayuda, por favor? No permita que el miedo lo paralice. Si está enfrentando una situación de secuestro o extorsión, no duden en llamar al gaulo de la policía, a la línea 165. Desde cualquier dispositivo móvil o teléfono fijo puede comunicarse gratuitamente a nivel nacional. Estamos aquí para ayudarle las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es gaula de la policía nacional. ¿Qué le puedo servir?